San Faustos, y hoy es su día grande, Día de las Cuadrillas. Hay un montón de actividades, de música, de conciertos, y hay concursos. ¿Qué nos gusta? Un concurso en este programa. Y acaba de empezar ese toro mecánico. Está puesto especialmente para ti, Soraya. Arracha el león. Arracha el león, Ané. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo te digo esto. Esta prueba no está hecha para mí, ¿eh? Porque atento a ver cuánto aguanta. A ver cuánto aguanta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis segundos, siete, ocho. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, ama! Bueno, pues, ¿cómo son las...? ¿Se habrá hecho daño? Voy a preguntar. No. Pues sí, las cuadrillas de Basauri son súper enrolladas. Cariño, ¿te has hecho daño? ¡No! ¿Cuánto hemos... ¿Tú cuánto crees que has aguantado? Dos segundos. ¿Dos segundos? ¿Cuatro segundos? ¿Es serio? ¡Cuatro segundos, te lo juro! ¡Qué locura! Vamos a preguntar a la organización... Están emocionados, ¿eh? ¿Cómo es esto de jugar? A ver, chicas, vamos a ver. ¿Quién se puede presentar? ¿Qué tenemos que llevar puesto? Cuéntame. Tienen que llevar puesto el traje oficial de la cuadrilla y se puede presentar uno por cuadrilla y luego la popular o una. ¿Tienen que llevar calzado, zapatos, calcetines? No, no se puede montar con abarcas, pero los calcetines los tienen que llevar puestos. Soraya. Calcetín, bien calcetín. Hombre, la punta... Dime, Ane. Importante, pregúntale. ¿Puede haber un participante que va por libre? Lo voy a preguntar, pero ya lo sé. ¿Puede ir la gente por libre? ¿Nos podemos presentar? Después de las cuadrillas, sí. Después de las cuadrillas. Bueno, ya sé por dónde vas, ¿eh? Pero fíjate, si tenemos Ane es a toreros. El torero... Ahora mismo, cuando terminen ellos, en cinco minutos creo que puedo. Perfecto. Hombre, yo sé que quieres que me apunte. No, ya, ya, sí, ya te veo. Vamos a ver este torero. ¿Cuánto aguanta? De una cosa. No va a aguantar ni de... ¡Uf! Mucho traje, mucho traje, pero vamos. Ridículo, ridículo. A ver, chicas. Vamos a ver. La gente aquí no aguanta nada. Ya se ríen. Claro, es que iban todo el día comiendo. Por cierto, que mientras esperamos a que yo me monte, que me lo voy a pensar, esta mañana he estado comiendo con ellos, bailando con ellos, incluso me he presentado a un concurso de cabezotas. Sí, sí. Atentos. Oye, mamá, qué tinta, por favor, y yo sin comer. Vamos a ver, hay una cosa que estoy viendo. Estas pizas enanas. Esto es para quemarnos, lo compran las mujeres y nosotros nos quemamos siempre. Hay que hablar de este delantal, por favor. Bueno, vamos a ver qué modernismo, pero ¿qué es esto? Esto es última tecnología, almacenación carbónica. Pero seguro, vamos, ¿chimichurri toda la vida o qué es? Chimichurri, sí, del 2022. ¿Para cuántos cocineis vosotros? 150, 160, por ahí, dale. No lo quemes, ¿eh? No lo quemes. No, 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 no. Atención en casa, langostino. Bueno, esta cuadrilla ya es vivo, ¿qué? Hombre, intentamos innovar dentro de nuestros conocimientos de aficionado, ¿eh? Pero ahora digo yo una cosa. ¿Vamos a mezclar el champiñón, la costilla con el langostino? Nosotros comemos de todo, hacemos a todo, ¿eh? Y nos lo bebemos todo también. Y ya torracapote encima y ya la armamos. Sí, 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 claro, por supuesto. Ese ya la llevamos en medio, ¿eh? ¿Podéis ir cogiendo, por favor? ¿Podéis ir cogiendo? Está ardiendo, ¿no? Ya te digo que sí. Está para... ¡Hablar! ¡Ay! ¡Habla! Hola, por favor, por favor, por favor. Mercedes, me estás quitando el trabajo. ¡A ver qué de la auténtica! Estamos tratando de entrevistar a la gente de todas las cuadrillas y lo vamos a emitir cuando acaben las fiestas. Pero vamos a ver, vamos a ver que aparte de comer... ¿Qué es eso que estáis haciendo midiendo cabezas? Estamos en el concurso de cabetones. El que tenga la cabeza más grande, gana. Esperamos ganar. Hombre, qué bragoza. ¿Tú mal no estás? No, mala medida de cabeza no tengo. ¿Cuánto mido tu cabeza? 58, creo que me han dicho. Es mucho. Yo espero que poco, si no voy a... me van a generar cauma. Tienes tantas posibilidades. No, que no. Yo no gano, nunca gano. ¿Cómo que no? No puede ser. Siempre me ganan. ¿Cuánto mide esta señora cabeza? 59,5. ¿Va bien, va bien? Va bien, va bien, va bien. Si Basauri la media es... Depende de lo que hablemos. No griteis, que pequeña. No griteis, que pequeña. Oye. ¿Cómo es ser la cabezona de Basauri? Un orgullo que flipas. A la gente no le hace ilusión, pero a mí sí. A mí sí. Este año el chas está a tope. Es más, el jalador no quiere salir. Oye, creo que tus amigos te van a hacer un regalo. A ver, Soraya, deja de dar palique, que me he quedado con ganas de saber cuánto mide tu cabeza. No sé si es grande o pequeña, lo que sí sé es que eres cabezota, llevas toda la tarde, que yo quiero participar en el toro mecánico, que quiero participar en el toro mecánico. Y ahora mismo está todo el carrerío pendiente de este momento. Pero te digo una cosa. ¿Cómo que he dicho yo que quiero participar? Te voy a decir. Yo hace como 15 años participé, igual que hoy, y se me dislocó el brazo. Así que yo hoy me he buscado un representante. Vaya. Joaquín, ¿puede ser mi representante hoy? Sí, claro que sí. Joaquín, ¿cuánto vamos a aguantar? Intentaremos pasar del medio minuto. Vamos, Joaquín, a la pista. Todos. Joaquín, Joaquín. Hombre, Joaquín es mi representante. Vamos a ver cuánto tardan. Preparados en casa. Atentos. Vamos, Joaquín. Tú puedes. Vamos. Ay, Dios mío. Me estoy emocionando ya. Parece que estoy yo subida, ¿eh? Vamos, mi Joaquín. Vamos. Pero qué emoción, ¿eh? Qué emoción. ¡Oh, Joaquín! Vamos a ver. Joaquín, que lo has hecho muy bien. Muy flojito este año, muy flojito. ¿Cómo que muy flojito? A ver, segundos, segundos. 14, 46. Muy bien. Muy flojito. Qué flojito. Muy flojito. Que sí, qué bien. Sí. Hombre, yo lo haría, pues, mucho peor. Muy flojito. Este año muy flojito. Comparado con otros años, muy flojito. ¿Te has estado entrenando para el día de hoy? Nunca. Hay que venir y hacer al momento. Te diría que repitieses, pero no vas a repetir. No se puede. No se puede. No puede repetir, no puede. No, no, no. Claro que no. Eider a punto. Chigorra, 14, 46. Soraya, dile a Joaquín que lo de los tiempos es relativo. Como todo en la vida. Claro, es que como todo en la vida. Pero aquí los de Basauri tienen cabeza grande y según las de Basauri todo grande. Bueno, vamos a ver a esta chica que va toda vestida de vaquera. Yo lo dejo ahí. Va vestida de vaquera y no sé si va a lograr subirse. Para empezar, ya le cuesta subirse. ¡Opa, Nesca! Vamos a verla, Nesca. Que puede, ella sí que puede. Venga, atentos en casa y todo el mundo con fuerza. Soraya. Y yo creo que va a aguantar cinco segundos. ¡Ay, pobrecita! Dime, Anne. No, no, que no ha llegado el segundo. ¡Dime, Dani! De la que ha subido o ha bajado. Pues me representa. Así que, ¿cómo te llamas? Jessica. Jessica, amiga mía. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Que luego seguimos, Anne. Soraya, cuídate. Voy con Jessica, es muy duro, es muy duro. Cuídate de esa garganta que te está haciendo sin voz. No sé lo que has estado haciendo este fin de semana en Basauri. Me lo vas a contar después, porque después vas a participar en otro concurso. Fíjate tú por dónde. Ahora hay una carrera de bicis lenta en la que gana Soraya el que más tarde llegue y no haga ninguna parada. Hombre, yo creo que esto sí, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que... Vamos a ver, creo que como se ha parado, ¿te han descalificado? No lo sé. Yo creo que... No tengo ni idea. Vamos a ver, ¿qué os ha pasado, chicos? ¿Se han descalificado? A mí no. A ti no. Venga para el fondo. Bueno, pues vamos a explicar a la gente de casa. Es la primera carrera... ¡Vamos, vamos! Es la primera carrera que hay que ir más lentos. Eso es, lo más lento posible siempre. Cuanto más lento mejor. O sea, que... Y no se puede parar, es lo único, la única peor. No podemos pararnos. No podemos parar. Tenemos que llevar casco, una bici que les dejáis vosotros. Aunque todo seguridad. Siempre seguridad lo más importante. Que no lleven agua con misterio tampoco. Tampoco, eso no. Aunque ya llevan algunos unas cuantas, pero bueno. Bueno, veo que son cada uno de cada comparsa. Uy, comparsa no. Es cuadrilla. ¿Pienso que es Bilbao? Esa. Cada cuadrilla. Entonces, vamos a ver, ¿quién le toca ahora? Vamos a ver porque... A ver, ya sabes que las fiestas es difícil organizarlo y ahora a la gente le da como vergüenza. ¡Venga, vamos! Estamos esperando. Yo creo que vas a tener que repetir, ¿eh? Bueno. ¿Tú te has estado entrenando para esta competición? Duramente, durante los tres años de pandemia. ¿En serio? Tío, cogías la bici todos los días por el pasillo de casa. Esto de ir lenta. Venga, tú ponte. Yo te voy a animar, ¿eh? Yo te voy a animar porque esto es muy difícil. Tú te pones el cacharro, la bici arriba. Ay, Dios mío, como me toca a mí hacer esto que me da que sí. Venga, yo te voy a animar, ¿eh? ¿Nerviosa? Un poco. Un poco nerviosa. Venga, vamos. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. ¿Cuándo empezamos? Venga, sí, en mitad. ¿Qué ilusión me hacen? Va. Vi. Venga. ¿Etaíru? No vale bloquear. ¿No vale bloquear? Dímelo, dímelo. No vale bloquear. Tenéis que avanzar todo el rato, ¿vale? Avanzar no vale bloquear. Cualquier cosa que ponéis el pie se acaba, ¿vale? Bueno, ¿cómo son aquí el jurado? ¿Cómo es el jurado, eh? Dime, Anne, que van a empezar ya. Que porque eres reportera de programas, no diría que te han contratado directamente los del ayuntamiento de Basauri, porque vamos, como narradora no tienes precio. Te digo una cosa, me tienen que haber contratado, porque yo veo aquí a la gente un poquito sosa, pero bueno, esta es mi, esta. Bueno, Anne, mira qué maravilla. Oye, yo la veo, uy, qué mal, que se va a caer, va a la izquierda, la derecha. Oye, pero no, no sois malos, no os reáis de la gente. Es lo divertido, hay que meter un poco de caña. No, no hay que meter caña, sí, sí. Ay, pobrecita, ay, ya mal. Pero tú lo has intentado, Karin, lo has intentado. Es importante participar siempre. Te digo una cosa, el otro no va mejor, ¿eh? Vamos a verle. Venga, vamos a ver, ¿va a aguantar? Venga, pero señores, animen, ¿eh? No se animen ustedes, ¿no te animas? Yo ya he participado algún año. Bueno, venga, vamos. Espérate, Anne. Creo que va a terminar Oso Hondo. Ah, muy bien. Dime, cuéntame, Anne. No, es que me he quedado con ganas. Nacho, estoy por aquí, es que yo me voy corriendo. Con ganas de verte en la bici, te he quedado. ¿Eh? Sí, 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 voy a intentarlo, voy a intentarlo, pero no voy. Un segundo. Ayúdame, por fin, tú ayúdame. Tú agarra el micro. Es que hoy no vengo vestida para la ocasión, ¿vale? Claro, no tampoco. Vamos a intentar que Nacho no me saque las brazos. Es que parece mentira, Soraya. En la tele. Hay que ir con pantalón vaquero, con pantalón vaquero, de batalla. Dale, dale. Yo mona siempre. Y entonces tendría que ir lenta, ¿no? Tú agárrame. Cuidao, cuidao, cuidao. Sígueme, sígueme. Seguro que con dos ruedas se vea mejor que con una. Como mola, ¿eh? Pero claro, se trata aquí, es verdad que es complicado porque se trata de ir despacio. ¡Vamos! Bueno, pues ahí te dejamos a Soraya encima de la bici para participar en esta carrera, que lo mismo gana. Mañana os lo vamos a contar, ¿eh? Porque se trata de llegar los últimos. Ahí pide la animación de la gente. De cómo es esta Soraya, es que ricasco.